Música Estamos yo creo que cumpliendo muchos sueños, pero uno de los sueños por supuesto era construir una marca española que de momento está liderando la movilidad eléctrica de las dos ruedas de las motocicletas eléctricas tanto en España como en Europa, con lo cual en esta primera etapa para nosotros está siendo un exitazo y un sueño pues que poco a poco se va haciendo realidad. Música Tenemos dos plataformas, una muy enfocada para flotas que es con el tipo de vehículos que empezamos que han sido utilizados por empresas de delivery, por municipales y ahora tan exitosas con la marca Acciona en sus motosherings en muchas ciudades, tanto españolas como ya fuera de España. Y ahora actualmente hemos lanzado hace un año escaso una moto para particulares con la cual queremos competir contra los modelos de combustión y yo creo que en muchos casos pues los superamos, ¿no? En cuanto a aceleración, a frenada, a centro de gravedad, tenemos unas motos muy estables con lo cual, bueno, estamos ahí pues luchando en yo creo que en una carrera que es transformar a las ciudades en vehículos eléctricos y cero emisiones. Música Actualmente hay montadas 21 flagships y hoy estamos pues la verdad es que ilusionadísimos salimos con Silence gracias a José Ramón, al propietario del grupo Breogán aquí en Vigo pues lanzamos Vigo, lanzamos la capital de Vigo, yo creo que una tienda en el mejor enclave de la ciudad, muy cerca del Corte Inglés, en el centro precisamente donde se hace el árbol de Navidad, o sea que estamos realmente pues muy contentos y bueno y también le deseamos pues los mejores de los éxitos al grupo Breogán a este lanzamiento de nuestra marca aquí en su ciudad. He visto muchísimas motos de combustión con lo cual tenemos mucho trabajo para hacer y es lógico porque es una ciudad en la que pues hay mucho tráfico y hay mucho yo creo mucha escasez de parking, ¿no? Con lo cual es normal que bueno como la mayoría de ciudades pues necesitan de esta movida ligera y de cero emisiones para irnos transformando. Música